Como parte de la implementación de la nueva estrategia económica en Cuba, en Granma se establecen dinámicas de encadenamiento con el sector no estatal, apuntando al perfeccionamiento de esta forma de gestión que mucho puede aportar a la sociedad cubana. En el recinto expositivo del territorio concurrieron trabajadores por cuenta propia y cooperativistas para exponer la cartera de servicios y productos que son capaces de llevar al mercado. La mayoría de ellos son elaboradores de alimentos con alto estándar de calidad. Lo primordial del sector privado es la calidad y como usted puede ver la inocuidad de nuestros alimentos. Nosotros cuidamos mucho que la higiene esté óptima para la venta a la población. Hemos tratado de que los servicios salgan con la mejor calidad posible, con la mejor elaboración y vaya que le atraiga al sector como tal. En Granma crece también el trabajo no estatal en disímiles actividades de impacto social e incluso cultural. Se trata de una defensa a nuestras tradiciones, nuestra identidad y nuestra esencia como país. En todas las producciones que hacemos, todas las impresiones que hacemos, dentro de lo que le sugerimos al cliente está personalizarla siempre teniendo en cuenta la identidad del territorio, ya sea de la historia, ya sea de lo que se hace, de los logros que tenemos actuales también. De aquí emergieron ya contratos de trabajos y alianzas con empresas del territorio. El objetivo es crecer en el encadenamiento, perfeccionar el sector no estatal como forma de gestión y lograr el posesionamiento de sus productos en la comercialización. Se busca sostenibilidad y desarrollo de la economía y de nuestra sociedad. En Granma, Catíusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.